Les voy a contar la historia de dos muchachos y su juventud Solían llevar serenata a la misma chica El tiempo nos separó Y fue también el tiempo que se encargó de revirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa No tomo gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Quiero recordar la época loca Y al cuando teníamos 16 Dime qué ha pasado con tu esposa Nos borseamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más otra vez Queremos juntos serenata Juntos estén mal con aquel Yo la guitarra y yo maracas Ya quince nosotros 16 Queremos juntos serenata Juntos estén mal con aquel Yo la guitarra y yo maracas Ya quince nosotros 16 Solo por ser el cambio te empiezo ¿Qué pasa? Me dimos se llama Nunca la volví Está en un sorriso y llora ingreso Le hago más que cuando me casé Yo la guitarra y yo maracas No, no tiene caso esto Lo de ellos no empezará Yo la guitarra y yo maracas Conquistela a malar Cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Feas Feas Feas